Bueno, el día de hoy vamos a continuar, ya realizamos lo que son los ríos, los volcanes, perdón, de Guatemala, ¿verdad?, donde tuvimos a Catenango, ¿sí? ¿Cuál fue el número dos? Catenango, 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 Catenango Muy bien, así que el día de hoy vamos a continuar con los lagos de Guatemala, que hoy es 21 del 4 del 2022. Recordemos que en el cuaderno pueden utilizar lapiceros y lo desean, que hay solo rojo, para textos no. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los volcanes, vamos a hacer una lista hacia abajo, ¿ok? El primero, el número 1, tenemos el lago Atitlán, número 2, tenemos el lago de Amatitlán, número 3, el lago de Izabal, número 4, Petén Itzán, número 5, Golfete. ¿Sí? Solo son 5 lagos de Guatemala los que vamos a ver, ¿de acuerdo? Solo 5. Bueno, ya terminamos, chicas, ya terminamos lo que son los lagos de Guatemala, ¿ok? Así que a ver, ¿cuál nos toca ahora? Eso, muy bien. Nos tocan los ríos, ¿verdad? Entonces, ahora, volvemos a colocar otra vez, nuevo título. Colocamos, por favor, Ríos de Guatemala. Aquí vamos a ver los ríos de, número 1, Motagua, número 2, Suchiate, número 3, Río Dulce, número 4, Coyolate, y número 5, Achihuate. Y esos son los 5 ríos que vamos a ver acá, ¿ok? Como hemos visto, estos nombres son un poco complicados, ¿ok? Son un poco raros, ¿verdad? Así que a ver, vamos a pronunciar. Número 1, dice... ¡Suscríbete! 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 ¡Achihuate! 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 ¡Agua! ¡Ahí estamos! ¡Excelente! ¡Achihuate! ¡Ok! ¡Muy bien! A ver, algo importante, para poder localizar la próxima semana todos estos, los volcanes, los ríos y los lagos en el mapa, necesitamos saber bien en dónde está cada departamento. ¿Ok? A ver, ¿cuántos departamentos tenemos en Guatemala? ¡Veinticinco! 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 ¡Veintinco! ¡Veintinco! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Exactamente! ¡Tenemos veintidós! ¡Si se dan cuenta! ¿Hajan? Ustedes no saben bien dónde... cuántos departamentos tenemos. ¿Y será que se saben dónde está cada uno? ¡No! 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 ¡Veinticinco! ¡No! ¿Ten? ¿Alta de la Paz? ¿Alta de la Paz? ¡Escuintla! ¿Escuintla? ¡Pina! ¡Pacaya! ¡Gatemala! ¡Gatemala! Ok, muy bien, pero si se dan cuenta no se los están aprendiendo todos, entonces eso también lo debemos de saber para localizar dónde están los volcanes, ríos y lagos, porque estos se encuentran en los departamentos, ¿verdad? Así que vamos a continuar y vamos a colocar ahora departamentos de Guatemala, ¿ok? Departamentos de Guatemala, son 22 departamentos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezarlos a escribir, si no los terminamos no hay problema, vamos a ir haciéndolos con calma, ¿ok? Muy bien, vamos con los primeros, tenemos Alta de la Paz, Baja de la Paz, Chimaltenango, Chiquimula, Guatemala, esos son los primeros cinco, empecemos a copiar, por favor. Número seis, perdón, tenemos El Progreso, Escuintla, número siete, número ocho, Huehuetenango, número nueve, Izabal, número diez, Jalapa, y número once, Jutiap, ¿ok? Vamos. Bueno, a ver, mis amores, son, como se les había dicho, son 22 departamentos, ya hicimos lo que son once departamentos, ¿ok? Pero, nada más, no es cuestión solo de escribir, también es cuestión de aprendernos, así que vamos a repetir del uno al once, a ver, número uno. Alta de la Paz, Baja 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 de la Ah, muy bien, ahí está. Ok, a ver, se los voy a preguntar, Celso, número 5. Guatemala. 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 Número 3. Número 8. Número 11. Eso, número 1. Alta Verapaz. Alta Verapaz, muy bien. Así nos vamos a ir practicando, chicos, hasta que se nos vayan quedando, porque es importante que nosotros nos lo sepamos, ¿ok? Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá, ¿de acuerdo? El día de hoy, a ver, chicos, el día de hoy para los chicos de casita solo me deben de enviar foto de los volcanes, lagos y ríos, ¿de acuerdo? De los departamentos aún no, solo de los otros tres, volcanes, ríos y lagos, nada más, ¿de acuerdo?